Venimos de orígenes humildes, mis abuelos eran agricultores y bueno pues un día decidieron que había que dar un salto y se dedicaron a la hostelería, cogieron un pequeño bar aquí en el pueblo. Luego ese bar se convirtió en un restaurante y con la ayuda de sus hijas, una de ellas en la cocina y la otra en la parte de las relaciones públicas en sala, pues fueron creciendo. De hecho el restaurante, La Ochava, pues ha sido muy conocido y sigue siendo muy conocido en la zona y bueno pues luego ya como todo fue avanzando, ellas decidieron hacer el hotel y hasta que bueno pues las fuerzas ya van mermando y consideraron que era el momento de dar salida a sus hijos. Y fue cuando nosotros cogimos el testigo y decidimos ampliar lo que era la parte del hotel con los eventos, dando un concepto exclusivo que era el tema de hacer eventos con la posibilidad de dar alojamiento a todos los invitados. Y está teniendo mucho éxito y esperemos que en el futuro las siguientes generaciones cojan el testigo.